Muy buenas chicas, chicos, soy JM y bienvenidos al tercer día en este simulador de vida real Y como podéis ver, estoy directamente en lo que es en mi apartamento viendo uno de mis antiguos vídeos de rally con un SD5 Y nada, funciona muy pero que muy bien Bueno, de hecho, este vídeo tiene sus años porque estaba conduciendo con el Logitech G29 Atentos, un volante que hace ya mucho tiempo que no tengo Bueno, vamos a hacer una cosita Esto funciona super bien Lo que voy a hacer es apagar directamente la televisión Vamos a apagar todas las luces, son las 7 de la mañana Y nos vamos a ir a hacer algún tipo de trabajo Vale, esto lo tenemos apagado Cerramos la puerta, la campana está apagada Bueno, pues lo dicho Para el día de hoy tengo previsto hacer algo un poco diferente Hoy se ha terminado lo que es trabajar de pizzeros, de camarero O también de conductor de carretilla elevadora Bueno, entramos directamente en el ascensor También hay otra cosa que me gustaría hacer a lo largo del día de hoy Como, por ejemplo, empezar a conseguir, pues no sé, algún tipo de amistad Eh... Sí que es verdad que a lo mejor va a ser un poquito más complicado Tengo que estar muy, muy atento Pero se puede llegar a conseguir Vamos a ir a hablar con Austin Está poniendo a llover A ver, un momentito Sí, sí, estoy buscando... A ver, sí, si vengo a verte es porque quiero trabajo Si no, no vendría a verte A ver, ¿qué tienes para mí? Necesitamos recuperar un Fulton Dynamo GTS Esto tiene que ser un coche Sí o sí Que ha desaparecido De la propiedad de nuestro cliente Sabemos que el vehículo está aparcado en algún lugar a las afueras Suena sencillo En silencio y limpiamente No podemos llamar la atención Vale, perfecto Pues nada, chicos Un coche que ha sido sustraído Que se lo han robado directamente a un cliente Y nosotros lo tenemos que recuperar Esto está muy bien A ver, un momentito A ver, ¿dónde es? Creo que es por ahí Vale, no viene nadie También os tengo que decir una cosita, chicos Mirad lo de la ropa Me marca cero Voy vestido, ¿verdad? Sí Debería haberme puesto lo que quiere decir la... La cazadora Sí, yo creo que sí Bueno, esperemos que no me ponga malo Vamos a ver si llegamos Es por aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí Estamos muy cerquita Mirad, de hecho tiene que ser ese vehículo No viene nadie Cruzamos Vuelvo a revisar A ver si va a venir alguien El vehículo está cerrado Bueno, pues nada Vamos a intentarlo Mira, ahí están Pues nada, chicos Simplemente hemos conseguido lo que es las llaves Y llevar el vehículo hasta... Hasta... Bueno, hasta Austin Que él ya se encargará, pues De dárselo al cliente Hostia, tira, ¿eh? Bueno, alzamos el stop Y paramos Pues nada, chicos Ya lo hemos conseguido Hemos llegado Por cierto Me habéis dicho que el juego está para Playstation 5 Yo lo dudo que esté para Playstation 5 Pero bueno Si vosotros me lo decís No tengo por qué desconfiar de vosotros Uy, boh ¿Qué me he ido hacia atrás, chaval? ¿Quién lo ha... Ah, vale Que he tocado... Eh, nada Olvidaros Que he tocado directamente el mando de Kirboss Y me iba hacia atrás Hostia, chaval Me han pagado 1500, creo A ver un momentito 1500 Hostia, chaval Bueno, pues no está mal Bien, chicos Antes de comenzar Sí que hay una cosa que quiero hacer Y es que esta tienda Se puede directamente lo que es Alquilar O comprar Vamos a verlo Un momentito Mira Lo tengo justamente aquí Justamente es esta tienda 150 por día Situado en el centro de la ciudad Vale, para atraer un montón de clientes Tiene espacio suficiente para almacenar Vale Bien Tres días serían 450 Me lo permito Renovación automática pagada Sí, a vez de tenerlo en apagado Vamos a dejarlo totalmente activado Que se renueve automáticamente Porque esto es un negocio Que seguramente me va a dar mucho dinero Bien Ya lo tenemos alquilado Anda Sirio de videojuegos Sport Racing Acción Aventura Vale Aquí parece que no se puede hacer nada Tampoco Bueno Y un cuarto de baño No está mal Pues nada chicos Ahora sí Ahora tenemos que ir a comprar Directamente el producto Que nosotros Queremos vender Pero Antes de ir a comprar el producto Sé que tengo que hacer Una cosita Porque esto lo descubrí ayer Directamente con el tema de De estar toqueteando las cosas Bien Introducir nombre Vamos a poner Espera Todo en mayúscula Bien Lo voy a dejar así Tienda abierta No Tienda abierta De momento no O sí Espérate Es que si no No me va a guardar El nombre ¿Verdad? Accesorio Ah mira Es que puede ser De diferentes tipos de cosas Vale 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 Bueno Nosotros lo vamos a dejar De momento de videojuegos Pero claro Primero tenemos que traer Algún tipo de producto Para poder abrir la tienda Si no Sería Totalmente estúpido También os comento Voy a tener que ir A echar combustible A ver si en el futuro Podemos conseguir Un camioncito O una furgoneta Un poquito grande A ver Tampoco hace falta Que sea demasiado grande No Y es lo que os digo Hay que cambiar Porque no podía estar Trabajando directamente Piltero De camarero O conductor De carretilla Es que No iba a ganar Casi nada Menos mal que tenemos Ahí a Austin Que nos da Trabajos Muy bien pagados A ver Videojuegos Pues mira Me voy a llevar Juegos de acción Voy a comprar Salen a 200 Vamos a comprar Dos cajitas Juegos de aventura También Otras dos Bien Creo que ese es el máximo Que podemos comprar No os preocupéis Que ahora volvemos Y compramos más Bien Ha habido un accidente Vale Y esto tiene que ser Justamente por aquí A ver un segundito Paramos Correcto Bien Ya tenemos la mercancía Bien Un segundito Antes de continuar Vale Vale Se colocan Directamente Automáticamente Bien A ver Que debería hacer Lo primero que debería hacer Es abrir la tienda Esto está bien Clasificación de la tienda No disponible Aceptamos Bueno pues ya Anda Si ha salido un empleado Y todo Tenemos un empleado Y todo Bien Echemos un vistacillo He visto que puedo poner Directamente el precio De los juegos A un Mira Ahí Directamente Ahí valoración Los juegos Estarían a 30 Con un descuento Del 3% Que es una promoción En juegos de acción Vale Vale En juegos de acción Campaña No De momento no No voy a utilizar Directamente lo que es la publicidad Porque a lo mejor Esto se me va un poquito De las manos Pero lo que si vamos a hacer Es ir a comprar Más juegos Bien Creo que tenemos combustible Para un viaje más Pues es lo que os decía Yo quería probar Diferentes tipos de cosas Y no siempre trabajar Lo que es ¿Cómo decirlo? Para Para otras personas Que Sigo diciendo A ver El tema de camarero No estuvo mal Ganamos bastante dinero Pero se me hizo Muy aburrido Se me hizo súper aburrido Vale Hemos comprado Vamos a comprar Dos de carreras Uno Deportivo Y ninguno más Porque ya no tenemos dinero Bueno Me llevo tres cajas Según vayamos teniendo Pues No sé Cantidad económica Pues iremos Invirtiendo Directamente en el negocio Otra cosita Necesito Bueno A ver Necesito combustible Necesito también Algún tipo de líquido A ver A ver si le puedo dar Pues no sé Un poquito de agua O O algo Bien Adelantamos Y tiro por aquí ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Bella golpetaza! Vale Eso lo descargamos Y nos vamos A la gasolinera Que también os voy a decir A ver si tenemos Dinero suficiente Para poder Echar combustible A la camineta Sí que es verdad Que me he quedado Muy justo Económicamente Hostia 85 Vamos a meter 38 litros 38 litros Voy a hacer una cosita Vamos a ir a la Sí Vamos a ir a nuestro apartamento Que ir donde tengo Pues algo de comer Pues nada chicos 5 dólares Me he quedado Muy pero que muy justito Muy pero que muy justito Sí que es verdad Que la furgoneta Va muy pero que muy lenta Bueno pues nada Mira Ha salido directamente Lo que es el nombre Bien Bien un segundito A ver El ascensor No puede subir Porque estamos En la primera planta Y no hay bajo Bueno pues nada Otra vez Todas las luces Encendidas A ver Algo de comer Rapidito Lo primero Beber algo Comer rapidito Comer rapidito No sé si podría cocinar Sí Sí, sí puedo cocinar Vale Esto por aquí Pollo Solamente tiene lo que es la iluminación Muslos de pollo Consumir Voy a hacer otro Estamos de comida hasta arriba Bien Lo dejamos así Pollo al frigorífico Patatas Y aceite Esto aquí Pues Pues nada chicos Tenemos 5 dólares Esto se está vendiendo O no se está vendiendo Ganancias 400 dólares Bien La tienda está Con 5 estrellas 99% No está mal Bueno pues lo dicho Una duchita Y nos vamos Bueno pues esto lo tenemos También deciros Como Austin me ha dado un trabajo Muy pero que muy bueno Voy a ver si me puede dar Otro Bien parece que tiene Ah no tiene nada En este momento Está buscando No tengo nada disponible Bueno pues a lo mejor Puede que sea el momento Adecuado Para empezar a intentar Conseguir amistad Bien Veamos a ver Social Tenemos aquí una chica De 24 años Jade Pastelera Le gusta el arte Creo que esto es jardinería Y helados Bien Vaya Eres increíble Guiarme a través del Pretencioso Mar de exposiciones De arte Moderna Un helado Seguro que tiene Para usar esta aplicación Hombre No le voy a preguntar esto Porque me va a mandar A tomar por saco Tío Esto a lo mejor Le gusta A ver A ver Me apunto Siempre y cuando Podamos burlarnos De los abstractos Vale De usar esta aplicación Como yo Noche de tacos He oído que te gusta La jardinería Te importa ayudar Con Atentos Atentos Te importaría Ayudar a un asesino De plantas Como yo Yo en la vida real Soy así Me compré un bonsai Y se me murió Yo me compro un cactus Y se me muere Bien Me especializo En plantas Vale A ver que más Podemos decir Por aquí Alguna vez Han metido En la Coctelería Creo que nos llevaríamos Bien En persona Necesito Una mano Para arreglar Una rueda pinchada No Tiene que ser esto Tío Alguna vez Conocimiento De coctelería Tiene que ser esto Tío Si me equivoco Directamente Hablar con ella Seguramente Pasará algo Que pase de mí O Que me conteste De malas maneras Posiblemente ¿Te refieres Al fino arte De mezclar? ¿Maioría de perfiles? Bien ¿Qué prefieres? ¿Perritos calientes O hamburguesas? Tengo una historia Que contarte El museo local Está haciendo una exposición Antiguos dispositivos De tortura Uff A ver No creo que le interese Directamente Ni la historia Ni esto Voy a tirar Por el museo Es difícil Porque no sabes Si todas las opciones Son buenas O todas las opciones Son malas Yo sé que tiene que haber algo Tiene que haber algún truco Un pase romántico Entre instrumentos ¿Cómo podría negarme? ¿Sería tanto tal? A ver El número de teléfono Y adiós Como que no ¿No? Fue un placer Conocerte Es como decir Sí Estuvo bien Pero no quiero saber Mar de ti Estaría bien Quedará en caso Que creas Voy A utilizar esta Reto aceptado Cedar Sol ¿Quieres venir? Ahora no puedo Lo dejamos para otro día Bueno De momento Lo podemos dejar Para otro día Oye No está mal Hemos tenido una conversación Creo que no ha No ha ido tan mal A ver La tienda ¿Cómo va esto? De 10 a 7 Tenemos casi Mil dólares Y ¿Cuántos? Espérate Que la tienda es esto Tío Que me meto en el médico Ah Pues ya no queda Casi nada Ya no queda Casi nada A ver Parece relajado Paseo Paseo Junto al mar Vale Perfecto Pues Nada chicos Una horita Para ver Directamente Los resultados De aquí De De la tienda Y Y Y ya os digo No sé ¿Dónde me ha dicho Esta chica Que estaba? No Pero esto soy yo Vale Vale De momento me dice Que no Si que es verdad Que la barra de amistad Ha subido un poquito Porque estaban todas vacías Y ahora tenemos un poquito De barra de amistad Pero claro Es que no sé Dónde es donde me dice Tío En entretenimiento Puede ser Ah Vale Está diciendo Directamente lo que es En la zona de carreras Vale Perfecto Bien chicos Cinco minutos A ver Que es lo que pasa Un minuto Bueno Se supone Que la tienda Está cerrada Son las siete Cerrar tienda Confirmamos Juego guarda aventura Nos quedarían De acción Nos quedarían Directamente Treinta Salarios Empleo Empleo Pues no sé No sé No sé Cómo cobrar Directamente Este dinero Bueno Vamos a hacer Una cosita Claro Posiblemente Ahora me quede En negativo Porque hay que Pagar facturas No 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 Pero ahí se pone Que hemos ganado Mil dólares Vale Aquí no tenemos Que entrar Oye Oye yo estaba Vestido Antes A mí me da la impresión De que yo estaba Vestido Antes Dormir Hasta las Dos Mira Ahí está Ahí está El dinero Bien Lo han ingresado A ver Son las dos Son las dos Una cosa Espérate Me voy a vestir Que no sé Me da la impresión De que Sí Sí que es verdad Que el personaje Tenía ropa Pero Me daba la impresión De que no llevaba Ropa A ver Tenemos mil Yo creo que con mil Podríamos comprar A lo mejor Pues eso Cinco cajas De De juegos No sé Voy a comprar Cuatro Así me quedo Con 269 Con 50 Bien Bien A ver De este No hemos vendido Juegos de rol Compramos una Deportivos De carreras Y de aventura Porque de acción Sí que teníamos Teníamos No pero 30 juegos No podíamos tener De acción Bueno Ni idea No 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 Bueno, pues esto ya lo tenemos ¿Sabéis lo que os digo? Como son las tres Y bueno, estamos bastante bien De tema de alimentación y todo eso Un segundito Un segundito que toca en el mando Y me voy a otro sitio, me voy al menú principal A ver, se supone que nosotros estamos aquí Yo quiero ir Justamente a este punto Si tiro Debería de llegar A ver un momentito También os digo, quiero ir porque es uno de los sitios que todavía no he estado Bueno, hay muchos sitios donde No he podido ir Lo que sí os comento Que fuera de, a ver, fuera de grabación Sí que he estado bloqueado A ver, he estado pescando, he subido de nivel Creo recordar que estoy en nivel 2 o 3 Y el único problema que tuve es que no saqué ningún salmón Que resulta que es el Bueno, es el pez que Se puede vender por más de 100 dólares Y un poco más de 100 dólares Se me deja ver Alcón Toc 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 Gracias por ver el video Vale, si no me equivoco Mira, aquí Vigila el tacómetro La flecha arriba, las revoluciones Vamos a correr en serio con esto Vamos a hacer una práctica Hombre, contra otra camioneta Sí, pero puede estar turbada Vean, va, me la juego Sin hacer ninguna práctica No sé cómo se meten las velocidades No sé dónde se meten las velocidades Ah, vale, ya lo veo Vale, chicos Hay un problema Y es que en el mando no están puestos directamente lo que es El cambio de velocidad Así que para poder hacer una carrera Y recuperar mi dinero Ya he corrido contra este... Bien, me la voy a jugar con este Tengo que pisar el acelerador directamente en el mando Y cambiar de velocidad con el teclado Hostia, ahora no me he cambiado de velocidad ¿Estás vacilando? ¿En serio, tío? Madre que lo parió ¿Dónde han puesto los cambios? Madre que lo parió ¿Dónde han puesto los cambios, tío? Madre que lo parió Ya os garantizo que el que ha hecho esto Lo ha hecho súper mal Dinero insuficiente Bueno, pues nada No podemos hacer las carreras ¿Ha sido una pérdida de dinero? Sí Pero... Hostia, tío Si configurar directamente lo que es un mando Que está configurado por el propio creador del juego Para poder conducir Y se conduce bastante bien Configura los cambios, por favor Oye, ahora que estábamos aquí donde... Un momentito A ver qué me dice Una segunda vez Bueno, pues nada Parece que no Pues... Hostia, pues no No sabría deciros He perdido 180 Unos cintos... Bueno, dos cintos dólares Casi Y en este caso, bueno Pues no he podido hacer absolutamente nada Para no perderlo Y es que resulta que los cambios de velocidad Lo han puesto en la flecha derecha Del... Es que no tiene sentido, tío Siempre ha sido... Los cambios de velocidad en todos los juegos Siempre ha sido SIP y control Y... No, no tiene sentido que lo hayan puesto ahí Ya veremos las próximas carreras Tío... 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 A ver, voy a parar justamente aquí. Hostia, tío. Es que, vuelvo a repetir, han configurado directamente lo de las marchas en el peor sitio. No sé si podría ajustar. Claro, es que me pone directamente el teclado, pero no el mando. Teclado y ratón. Aquí lo tenemos. Acelerar, mapa. Teléfono. ¿Cambios de marcha dónde, tío? Aquí. Esto debería estar aquí. Esto. No, pero es que esto es hacia adelante. Y hacia atrás. Y encima se me ha puesto lo que es decir en teclado, así que lo voy a tener que poner en teclado. Ahí y ahí. Freno de mano. No tiene, tío. Cambio de... Qué movida. Bien. A ver si todo funciona. Van a acelerar. Marcha atrás. Y con el teclado también. Bueno, pues lo dicho. Vamos a abrir directamente lo que es la tienda, que abrirá a las 10. Tienda abierta. Vamos a ver si podemos llegar a esos mil dólares. Podríamos subir directamente lo que es el precio. Pero tampoco quiero lo que es poner un precio extremadamente caro. Bueno, de momento no tiene nada. ¿Qué podríamos hacer? Sí que nos podríamos hacer a lo mejor un turno de cocinero de pizzas. Y subir un poquito más de nivel. Pero claro, vamos a ganar 100 dólares. Y es que 100 dólares me parece muy poco. Oye, ¿no habías dejado yo un pollo? ¿No habías dejado directamente lo que es decir un pollo cocinado? Bueno, pues ni idea. Bien, eso lo tenemos. Esto también. Son las 9. Son las 9. Sí que es verdad que hay un sitio donde deberíamos de ir. Lo que pasa es que no creo que tengamos suficiente dinero. Y esto estaría justamente aquí, el casino. Deberíamos de ir por esa zona. Y primero a la izquierda, primero a la derecha. No. Primera, bueno. Primera a la izquierda, no. Después del giro. Ir a la izquierda. Y a la derecha. Y a la derecha. Bueno, pues voy a echar un pequeño vistazo. También os voy a decir, si Austin no nos da ningún tipo de trabajo, pues puede ser un poquito complicado lo que es conseguir una cantidad económica muy decente. Vamos a ir. Ok. guys. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias por ver el video Abre un segundito Tiene que ser esto Mira lo casino Bien, máquinas tragaperras Blackjack Bueno, un segundito Voy a echar un vistazo a ver que hay por aquí Carrera de caballos Ah, el póker está cerrado, tío Yo qué sé, tío Esto es como lo de la lotería Pero multiplicado por uno o por tres Mira, hemos ganado nueve dólares Lo que es decir, seis dólares Bien, chicos Las máquinas del casino las tenemos justamente aquí Justamente aquí Entonces es un poco tontería Bueno, pues sin más Yo pensé que iba a ser diferente Iba a ser mucho mejor Bien, chicos Ya llevamos 700 dólares en la tienda Vehículos Entretenimiento La estación, tío Como entretenimiento No me suena No me suena esta zona de aquí Tema de trabajo Negocios Y residencias Pues nada, chicos Volvemos directamente a esta parte Aunque Esperad un momentito Si salgo de aquí Y me voy directamente donde las carreras Pude que podamos ganar Bueno, por lo menos recuperar un poco el dinero que he perdido antes Pude que podamos ganar Bueno, pues ya os digo A ver qué tal sale Sí que es verdad que es un poquito complicado de comentar No sé Este simulador Porque Sí que simula la vida real Pero Yo creo que le faltan más trabajos Le faltan Le faltan muchas cosillas Bueno, y a ver si nos deja Ya hemos corrido contra ese oponente Tiene que ser el de 94 Bueno, pues me da la impresión de que vamos a perder Pero esta vez por lo menos nos estamos moviendo Y perdemos Pero bueno, ha merecido la pena ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo funciona Sí que es verdad que esta A ver, la camioneta no está preparada para correr Está totalmente Lo más básico posible También os digo chicos No me preocupa haber perdido 150, 200 dólares 300 Porque tenía que aprender cómo Cómo hacer directamente lo que son las carreras Y creo que ahora ya sé cómo Cómo tengo que Vamos a decir Cómo tengo que Aceler Bueno, no solamente acelerar Porque no es el problema Acelerar no es El problema es el cambio de velocidad Acelerar no es el cambio de velocidad Bueno, pues estamos llegando Bueno, pues estamos llegando A ver un momentito Porque había visto directamente aquí en el mapa Que hay una cosa que se llama la estación Y se supone que es aquí Bueno, pues estamos llegando Que se llama el cambio Levantado al cambio de velocidad Bueno, pues nada No, no hay No hay nada Yo creo que a lo mejor es un sitio donde Pues no sé, puedes entrar a robar Alguna cosa y De vez en cuando a lo mejor tienes suerte Y aparece algo interesante A ver, son las 5 Creo que nos faltaría un par de horas para cerrar la tienda A ver que tal va Vale, solamente nos quedan Juegos de Acción Vamos a meter 5% De descuento 1500 No está mal, no está mal No está nada mal A ver, sí que es verdad que me gustaría hacer Alguna cosa y Y no podemos No podemos hacer Básicamente nada Ahí no se puede entrar Bien, esperad un momentito Voy a volver a probar Bueno, pues nada A lo mejor es posible que tenga que subir Directamente el nivel de amistad Con todos los demás Bien, a ver Mar 28 Profesor Películas Leer Y Tenis ¿Alguna vez Has hecho un maratón de películas? Saludos Desde el otro lado de la pantalla Sí, yo creo que como mensaje inicial Pues no No ha sido Buen Buen comentario Cuenten conmigo Vale, perfecto Vale, a ver si nos recomienda algún libro También os digo Más que Yo que sé Más que Amistad Esto parece Una conversación diferente Pero bueno ¿Cuál es la cita? Necesito una Para dejar Relojero Relante mezcla De viejas en el tiempo Y misterio Si tiene alguna mascota No tiene mucho sentido Esa pregunta Son dos preguntas Tres Y una Ah No sé qué preguntarle Tíos Vale Ahí se cortaría Directamente la conversación Un segundito Conserje Baloncesto Casino Y coches He oído que te gusta el baloncesto Sigo diciendo chicos A ver Esto no sé realmente Para qué puede llegar a servir Supongo que será para hacer una relación O algo así No lo sé Me encantaría El baloncesto Es una pasada Compartidlo Tema del casino Que estábamos hablando del casino Ya tenemos más tarde Vale Del tema del casino No podemos hablar Y tenemos a Amara De 27 años Runin Vino Y Y bueno El club nocturno Vida nocturna Aquí está Hola No tengo tiempo para charlar Vale Así que Hola directamente Como que no Sí que hemos subido Un poquito la amistad A ver un momentito Tampoco Ese tampoco es Tío El mensaje Agenda Pues nada chicos No sé No se me ocurre Nada que hacer Salvo Cerrar la tienda Ya Cerramos la tienda 1622 de beneficio No no Es lo que os digo No se me ocurre Lo que es decir Algo Con lo cual Podemos continuar Directamente Haciendo pues Algo Diferente En el día de hoy A ver Tema de alimentación Tema de alimentación Debería de cocinar Plátano No teníamos plátanos Yo creo Ah sí Sí tenemos plátano Bueno Bueno de momento No Pillamos el pollo Vale Eso por ahí Bien Bien Perfecto Pues nada chicos, ya he llegado lo que quiero decir A este punto lo que voy a hacer es dormir No sé hasta qué hora Hasta la una Sí que podríamos ir a hacer alguna carrera Pero no quiero perder dinero Tenemos 1518 Y... Claro, y tengo que comprar lo que quiero decir Juegos Tenemos que comprar juegos para continuar directamente Lo que es con el negocio Bueno, pues nada Voy a vestirme Pantalones Cortos No, así no Que voy muy cutre, tío Vale Perfecto Si enfermas, acudes a la clínica Bueno, pues está lloviendo Tema de combustible Tenemos todavía un poquito Tema de combustible Tema Aquí pero.... Gracias por ver el video. Bien. 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 La tienda abrirá y de esa manera intentaremos conseguir unos 2.200 o 2.500 en total. Bueno, paramos un segundito. ¡Hostia! Es que tiene hasta 72 de carga. Hasta 72. Este coche tiene 105. 105 caballos. 171. Bueno chicos, os voy a decir, una de las cosas que veo que va a ser un poquito complicado va a ser conseguir dinero suficiente debido a que Austin ya no está dando ningún tipo de trabajo. Han pasado 24 horas. Y vamos a echar un vistacillo, a ver si tiene algo. No, no tiene nada. Entonces esto es un problema. Es un problema porque a partir de aquí ya nos tenemos que buscar la vida nosotros por nuestra cuenta. Directamente sí. Bien, y esto lo podemos volver a abrir. Vale, una bebida. Dos rascas. Bueno, pues no está mal. Nos hemos llevado a algo. Bueno, pues antes de finalizar. Vamos a hacer esto. Un dólar. Bueno, pues nada. No ha servido de mucho. Bueno, pues nada chicos, ya no podemos hacer mucho más. No, no. Es que ya en el día de hoy es imposible hacer más. Pues lo dejamos por aquí y continuaremos en el próximo episodio. Porque, claro, no podemos hablar. Sí que podríamos intentar volver a hablar. Con el profesor. Antes le habíamos dicho si tenía alguna mascota o entretenimiento. Y en este caso pues le vamos a poner directamente esto. No, no, esto está predefinido. Quiere decir que tienes que acertar directamente con lo que quiere el personaje. Tiene más riesgos, aso mentales. Última reunión de facultad. Sí que ponía algo de tenis, ¿a que sí? Tiempo ideal para jugar al tenis. Perfecto, nada mejor que un buen partido. Sin duda. Tengo la agenda... Bueno, pues nada. Tiene la agenda apretada, así que no. Pero sí que tenemos un poquito de amistad. Tampoco. A ver qué es lo que dice. Vale, tiene algunas cosas que hacer. Tiene algunas cosas que hacer. Tampoco. Bueno, pues nada. Esto me va a llevar un poquito más de tiempo. También os digo, chicos. Estoy intentando pensar y entender qué es lo que podríamos hacer para conseguir dinero de manera más rápida. Sí que podemos alquilar directamente otro negocio, pero sin tener un camión sería muy complicado. Bueno, pues nada. También tenemos por aquí... Que he cargado directamente lo que es un vídeo antiguo. Muy buenas, chicas, chicos. Soy Kota de M. Bienvenidos a la presentación. Chicos, si os... Ponemos por ahí un poquito y nos despedimos pues tal como hemos empezado. Viendo un poquito la televisión. Pues nada, chicos. Si os ha gustado, votad like, suscribiros y nos vemos en el próximo episodio.